Bueno, queridos amigos, buenas noches. Yo estoy aquí en una doble labor, todo el mundo sabe que desde el año 1998, creo que fue, que conocí el trobo, me enamoré de él y he seguido con mi altibajo en... bueno, pues como en la vida, ¿no? Muchas veces hay altos y hay bajos. Y también ahora, pues me ha tocado venir y dar la bienvenida a ustedes, en primer lugar, en nombre del alcaldese del Ayuntamiento de Cartagena, a todas las delegaciones que nos visitan esta noche en Cartagena, como no, a los anfitriones, los miembros de la Asociación Trovera José María Marín, mis compañeros y, bueno, pues a todos los que nos visitan en este trovalia, un trovalia post-pandemia, con todo lo que eso conlleva. Y es que, bueno, pues muchos amigos nos decían, ¿y el escenario? ¿Dónde está el escenario? Bueno, es que en dos años esto se ha declarado bien de interés cultural y hay que pedir permisos para poner un escenario, ¿no? No ha costado trabajo recuperar el festival, pero aquí estamos con la intención de quedarnos por parte del Ayuntamiento y por parte de la Asociación Trovera José María Marín y, bueno, pues a seguir trabajando por la cultura de nuestra tierra, por la cultura de Cartagena, por la cultura de la región, por el trovo y por el repentismo de todo el mundo. Así que yo, sin más, les pido un aplauso muy fuerte para todos los troveros repentistas y músicos que han venido hasta Cartagena. Y me voy a intentar despedir diciendo 17 festival de trovalia en Cartagena y estamos de enhorabuena tras la pandemia mundial. El verso más especial regresa en este momento y nuestro agradecimiento hoy en 10 versos se expresa de parte de la alcaldesa y todo el Ayuntamiento. Si alguno está por arriba El joaquín, el palmesano Pero dame alguna muestra Comienzo con el señor que se encuentra aquí sentado con esa barba tan blanca Un papá no el jubilado Si lo miran esta noche Pa' mí hace el mejor papel Un papá no el sin dinero Y un fuerte aplauso pa' él Pero es todo un caballero Que se empeña en su papel Está al lado de su cama Como todo un hombre fiel Quisiera ver hoy en día A los muchachos que ahora A ver si con ochenta Ahí sigue con la señora Con un aire trovador Con un aire trovador Hoy mi mente se serena Y puedo decir con rigor Que le traje a Cartagena Y yo eso no lo vi Pero es algo macabra Usted imagine que habrá La puerta como un valle Y se encuentra en la calle De Cartagena Una cabra Cada vez que la visito Mi alma de amor se llena Porque encuentro en Cartagena Todo lo que necesito Y en este lugar bendito A mitad del festival Digo de forma especial Que la adquiero noche y día Por su gran categoría Y su vieja catedral ¡Qué emoción! ¡Cartagena! ¡Qué emoción! Volver a cumplir mi sueño Con un verso panameño Entra a tu corazón Toda la cumple misión Desde el principio al final De manera natural El trobo se vuelve flor Para darle más valor A la horde tradicional Vuelvo feliz Cartagena Donde la amistad fecundo Y hasta las penas del mundo Cogen sabor a colmena Ver esta afición me llega Me llena como la miga de pan Al observar la bandera Linda de la patria mía Yo siento que la alegría El corazón me venera En esta tierra extranjera De mi tierra orientana Como la unión nos hermana Y es similar el latido Ahora ya yo me despido Nos vemos en Isla Plana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!